Muchas veces, y por una cuestión creo yo también generacional, a veces relativizamos lo que pasa en las redes, pero lo cierto es que cada vez tiene más efectos en las vidas reales, que obviamente esto tiene una diferencia generacional, es mucho más fuerte en las mujeres y en las identidades más jóvenes, y por supuesto que en un país como el nuestro, donde la desigualdad de géneros todavía es una pandemia, donde la violencia por motivos de género es una pandemia, bueno, esto también se va a poner de manifiesto en las redes. Cuando una mujer se ve obligada a abandonar el uso de una red social, cuando una mujer se ve obligada a abandonar su participación en determinados grupos sociales o públicos, cuando una mujer se ve afectada en su capacidad laboral o de desarrollo de su carrera, o en sus vínculos familiares, indudablemente tiene que ver con una restricción de la libertad.